Las registradas son tres regalamientos diarios los que se registran en el país, sin contar aquellos que no se denuncian. Por supuesto, la falta de imparcialidad de parte de la Procuraduría General de la República y Procuradurías Estatales, de Ministerios Públicos, que no se atreven a llevar a cabo las investigaciones correspondientes. El abuso del poder de aparatos policíacos, como el que se dio hace dos años precisamente por la toma de instalaciones de Luz y Fuerza, en donde dejó fuera a más de 44.000 trabajadores. Se desacatan recomendaciones, resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al tema del fuero militar, en donde, de manera clara, este desacato por parte del propio gobierno, trae como consecuencia que finalmente no haya responsables. En conclusión, yo quiero señalar que hay pruebas irrefutables, hay evidencias, hay testimonios, que sin duda deberán de determinar la procedencia ante la Corte Penal Internacional de la AIE de que se enjuicie a Felipe Calderón y distintos servidores públicos que han hecho de su cargo un abuso constante en perjuicio de los derechos humanos de los mexicanos y los mexicanos. Bueno, pues vamos a comenzar con el doctor John Milagherman, el Instituto de Necesitas Políticas. Buenos días a todos. México es el país de la unidad, todos lo sabemos. Bueno, recientemente, hace una semana, dos semanas, el EMEI reveló que únicamente 12% de los delitos del pueblo común se denuncian ante las autoridades. De esos, de todos los delitos cometidos, solamente 8% se investigan y la cantidad en que llega a una ascendencia con una correa es muy reducida. Todos sabemos que México es el país de la unidad, pero de repente nos quedamos solamente con las críticas, las quejas y el desánimo. Es hora de que la ciudadanía, los abogados, los intelectuales, los periodistas, todos, empecemos a hacer algo para enfrentar este grave tragelo que nos afecta a todos los mexicanos. Tenemos que hacer muchas cosas y esta es una de ellas. utilizar las armas legales, pacíficas, para demandar justicia, para pedir la rendición de cuentas. Este esfuerzo no tiene nada de político. Aquí en esta mesa, en los firmantes, en los que apoyamos esto, no hay políticos. Incluso podría atrever a decir que ninguno de los anteprecandidatos vaya a suscribir esta denuncia. Porque no les conviene. Porque lo que estamos buscando es una rendición de cuentas de todos los políticos y de todos los gobernantes. Tampoco es un asunto personal en contra de Felipe Caldeón. La denuncia va dirigida en contra también de los altos funcionarios en materia de seguridad pública y también en contra de los narcotraficantes más importantes en el país, en particular el Chapo Guzmán. Estos son los señores responsables por la carnecería y el derramamiento de sangre hoy en México. Y tenemos que exigir cuentas y responsabilidades de esas personas que nos han introducido en esta situación tan grave en que nos encontramos hoy. Hace año y medio, Felipe Caldeón se desmarcó del discurso de guerra. De repente dijo que no hay guerra en el territorio mexicano. Desmintiendo y negando aceptar que él mismo había sido el primero que fomentaba esta noción y sobre todo en la práctica por medio de la dominación de las fuerzas armadas emprender una guerra no solamente contra los narcotraficantes sino también en contra de la sociedad entera. Felipe Caldeón se desmarca del término guerra porque él sabe, y sabe muy bien que los delitos de guerra se persiguen a nivel internacional y en particular por la Corte Penal Internacional. El hecho que él ya no hable de guerra no quiere decir que en los hechos lo que está ocurriendo en México es una guerra emprendida por Felipe Caldeón, insisto, no solamente contra los narcotraficantes sino en contra de la sociedad. Y aquí tenemos documentado por el licenciado de la Universidad Andúbal y seguimos en este proceso de documentar, invitamos a las víctimas y a los que sienten igual que nosotros con respecto a la situación del país a enviar sus propios testimonios y a robustecer este expediente. Tenemos muchas firmas, ni siquiera son necesarias, con una sola persona que denuncia es suficiente pero con estas miles de firmas de personas se le da un peso moral, legal y político muy importante y que es Luis Moreno Campo, creo que tendría que hacer. Algunos preguntan, ¿para qué en una situación de una democracia como la mexicana intentar un juicio así? Que esto de la Corte Penal Internacional es nada más para los autoritarismos, como en África que son los antecedentes más claros de la Corte Penal Internacional pues nosotros decimos que precisamente la situación que estamos viendo en México no es solamente responsabilidad de los narcotraficantes sino también, muchas gracias, que tanto luchamos por ella pero que no tenemos historia de México en México también es un país en muchos sentidos profundamente autoritario y hay que denunciarlo. Muchas gracias. 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 Y después, yo vamos a hablar la palabra de la licenciada Loreta Ortizana. Bueno, gracias. Bien, yo quisiera tomar como punto de partida o refuerzo las palabras de Jonah Germán de impunidad y soy abogada la cuestión de la denegación de acceso a la justicia o recursos o medios para poder demandar tanto al presidente de la república como al ejército mexicano y autoridades de seguridad pública las violaciones gravísimas de derechos humanos cometidos no solamente contra la población civil sino también contra los mismos narcotraficantes. No dejaré, no voy a mentir en el sentido de que se han matado a Tizque, a Zeta Yen, no voy a decir recuerdos hay muchos, personas a las cuales sin acceso a la justicia es decir, sin un juicio no sabemos siquiera si realmente es el narcotraficante que viene a sustituir un pobre ciudadano que no tiene recursos al que supuestamente va a ser el gran Zeta o Mataceta o lo que sea y que ya de la noche a la mañana lo descubrieron o lo están infusiando o sea, en la historia de México difícilmente, difícilmente momentos como los que se están viviendo la reforma penal precisamente de Felipe Calderón y sobre el texto de los derechos humanos que permite detener a cualquier persona por simples sospechas que los del crimen organizado no tienen garantía ni derecho fundamental alguno que ya se permite el arraigo que se permiten los cateos en fin, para eso se modificó la constitución y entonces nos dejan en total desampago sin tener acceso alguno ni siquiera a lo que era antes el famoso amparo entonces ahora los que nos preocupamos por gozar de nuestras garantías individuales o derechos humanos estamos en contra de la seguridad y ese discurso de seguridad en derechos humanos es en buena medida lo que desde mi punto de vista personal está impulsando esta reclamación la Calderón ha buscado legitimidad entre comillas que más que alcanzarla fue un desprestigio que ahora sí la historia se lo va a reclamar independientemente del resultado de este proceso que se va a iniciar a la Corte Penal Internacional por la muerte del idioma de personas muchas inocentes desaparecidos muchos inocentes y que él ha estado precisamente con el jefe de las Fuerzas Armadas en México bajo su comando están legitimados para matar, asesinar, desaparecer y hacer cualquier cosa bajo la impunidad absoluta porque no tenemos ningún recurso político en nuestro sistema político que los ampare ya tenemos entes desde la Corte Interamericana y a la fecha no se han dado cumplimiento en la parte de MULAC que es precisamente la reforma a la Constitución y el cumplimiento por la Suprema Corte de Justicia de hacer a un lado el fuego militar de que goza el Ejército mientras no se les escribe ese privilegio aunque sea reiterativo mientras no se acaten esas sentencias van a seguir estando o permaneciendo en un estado en que pueden ser dioses y jueces de todo el mundo sin que tenga defensa alguna ninguna ninguna persona que esté en territorio nacional entonces yo la verdad quiero felicitar aquí fue convocada este esfuerzo es un esfuerzo inteligente valiente democrático y es invito a que se sumen el mayor número de personas gracias muchas gracias a la doctora de la Universidad Iberoamericana y actual catedrática de esa misma universidad le damos la palabra al destacado también jurista periodista y autor Julio Chérez Iván difícilmente podríamos ahondar en los comentarios que se han hecho tenemos instancia tenemos procedimiento tenemos hechos tenemos presuntos responsables yo solo quisiera comentar que todos los días nos encontramos con procesos que al mundo le parecen verdaderamente de locos no hay muertos de morados 30 muertos 75 por un lado y por otro nos enteramos de que son narcotraficantes porque eso nos dice la autoridad sin investigaciones no hemos llegado a un derrumbamiento institucional absoluto la procuraduría hoy es solo una oficialía de parte de defensa mexicana y no hay investigación no hay averiguación ninguna y no es responsable de los hechos que se dan 50 mil muertos llevamos y ayer nos dicen que son muchos los desaparecidos y que temen que haya más yo creo que este esfuerzo inteligente que se hace este esfuerzo que como bien se dice lo hacemos por las armas legales tiene que tener un resultado y tiene que tener una consecuencia en la sociedad mexicana tenemos que reclamar todos el acto al fuego de delincuentes y autoridades la restitución de un estado de derecho que sea roto absolutamente y un enjuiciamiento de responsables creo que eso es a lo que entiende esto y eso es lo que dice simplemente dos palabras para agradecer y presentar a una de las personalidades más importantes en la lucha por la verdad por la justicia destacado productor presidente de Arbos Comunicación el licenciado Jiménez Imbar yo quisiera brevemente hablar de que hicimos en primer lugar hacer una aclaración pertinente porque también la guerra que se vive en este país se vive en el marco de la propaganda y muy intensamente esta guerra de pantallas una guerra de intolerancia en las redes sociales y se plantea el régimen Felipe Canderón mismo y sus propagandistas una falsa digerión o se está con guerra contra los narcotraficantes o se está contra los narcotraficantes ninguno de los que estamos que ninguno de los 20 mil mexicanos que han firmado esta petición ninguno de los centenares de miles de mexicanos que desean la paz están a favor ni de la petición que no se han por fin organizado menos todavía dejamos de condenar la violencia las atrocidades que era infinita la hazaña de estos firmes dicho esto habría que decir por un lado que el destino masivo de todas y primamente propagandística hace por un lado al ejército beneficiente de las finanzas y ojalá necesariamente a intentar su poder de fuego y a incrementar sus acciones de violencia sacar el ejército a las calles ha producido mas violencia en este país después de la participación del señor vamos a tener la participación de las destacadas figuras y personalidades abogados defensores de derechos humanos de un carísimos compañeros de medios abogados y sectores que nos estarán también dando un mensaje al respecto y finalmente antes de finalizar vamos a dejar un espacio para que los médicos de los Kirin de España respondan a sus preguntas concretas y finalmente eso sí vamos a entregar un boletín de prensa a todos y cada uno de ustedes para la facilidad de su trabajo vamos a dar la palabra les decía en primer lugar al señor mensaje sandoval bayosteros quien redactó nuestra denuncia quien está acabando de dominar los trabajos de conjunción de información que va a estar respaldando la denuncia ante la corte internacional internacional y quien ha estado muy activo promoviendo estas adhesiones en este mercado muchas gracias buenos días a todos vamos a comenzar vamos a comenzar con una breve explicación que significa lo que es la corte penal internacional la corte penal internacional es un tribunal que juzga la responsabilidad penal de individuos no juzga a estados y analiza la comisión de los crímenes más graves contra la humanidad ellos tienen competencia para juzgar como les diría la crímenes de la humanidad agresión y genocidio este tribunal internacional comenzó a funcionar en el año 2002 México ratificó el tratado internacional que lo creo en el año de 2005 incorporó su reconocimiento en el artículo 21 constitucional nuestro país actualmente vive un conflicto armado permanente en cuyo contexto se han cometido tanto crímenes de guerra como de lesa humanidad los crímenes de guerra en un conflicto armado de esta naturaleza están previstos en el artículo 8 párrafo 2 inciso C del estatuto de Roma consisten en actos cometidos contra personas que no participan directamente en las hostilidades como el homicidio en todas sus formas las mutilaciones los tratos crueles y la tortura ataques contra la población civil ataques contra edificios materiales y unidades y vehículos sanitarios ataques contra edificios en que se agrupan enfermos y heridos actos de violación y esclavitud sexual reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años en las fuerzas combatientes y en el sometimiento de las personas que están en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas entre otras violaciones graves del derecho internacional en México se han cometido tales actos de forma masiva por ejemplo la mutilación de enemigos las decapitaciones es ya una práctica absolutamente cotidiana que lamentablemente comienza a ser empleada incluso por las fuerzas armadas mexicanas la ejecución de la actividad de la gran ley y su mutilación con los mismos desfiles intimidatorios fue un claro ejemplo de esta situación como lo documentó por ejemplo el diario español El País en el 18 de diciembre de 2019 Como ha sido documentado por los diversos informes sobre derechos humanos elaborados por organismos internacionales como Amnistía Internacional el ejército mexicano también ha llegado al extremo de asesinar y torturar a civiles completamente ajeros al conflicto entre temes militares y durante sus operativos además de forma muy preocupante se han intentado encubrir estos hechos para garantizar la impunidad de los responsables recordamos al respecto el caso de los estudiantes asesinados en el hotel de Monterrey el 19 de marzo de 2010 señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 45 diagonal 2010 existen numerosos casos documentados por ejemplo de acuerdo con la recomendación 38 diagonal 2007 de la CNDH los días 2 y 3 de mayo de 2007 en Michoacán soldados violaron y abusaron de 4 menores de edad la responsabilidad en estos casos no es solamente por que las fuerzas de orden en México estén agrediendo a la población civil y violando las líneas es también porque el gobierno mexicano el estado mexicano ha fallado en la sanción de estas conductas violatorias de derechos internacionales esta decisión de no sancionar a los responsables es evidentemente parte de una política de estado en general las fuerzas armadas han dejado impune la violación sexual de mujeres indígenas cometida por soldados o los superativos contra el arte por lo que se ha comentado el empleo de tan delegnada en práctica esto está incluso documentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés y Valentín por su parte los cárteres de la droga también practican terribles crímenes contra la población civil reclutan a niños menores de 15 años se estima que entre 30 y 43 mil menores de edad han sido reclutados por grupos criminales los crímenes de lesa humanidad implican un ataque generalizado sistemático en contra de una población civil y un conocimiento de dicho ataque en el que se somete a las personas a esclavitud tortura desaparición forzada asesinato violación esclavitud sexual y constitución forzada entre otros en México este tipo de crímenes se cometen cotidianamente especialmente en contra de los migrantes centroamericanos que tratan de llegar hacia los Estados Unidos lo más preocupante es que la CNDH documentó desde 2009 que el Instituto Nacional de Migración participa de estas homenosas prácticas por ejemplo a través de la comercialización de personas indocumentadas la petición la petición que hoy presentamos no implica enjuiciar a Calderón simplemente conservar la estrategia antinarcóticos o a los narcotraficantes por la venta de drogas esos juicios pueden y deben realizarse todavía en nuestro país lo que solicitamos al fiscal de la corte penal es una investigación por las desapariciones forzadas por el reclutamiento de niños menores de 15 años como sicarios por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados por la mutilación de enemigos como forma de intimidación por los ataques a la población civil por el desplazamiento forzado de personas por la visión de mujeres y niñas por los actos de tortura perpetrados y tolerados por el ejército mexicano por los ataques a los centros de rehabilitación de enfermos así como por el secuestro venta y esclavización de inmigrantes por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración el jefe del Ejecutivo Federal y sus manos civiles y militares así como los campos de la droga son responsables de estos crímenes aunque todos ellos podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente ni ordenado los graves crímenes que aquí se les imputan son responsables de encubrir y proteger a los sicarios policías y soldados que directamente los cometan con ello la brutal violencia que asota nuestro país se ha institucionalizado y se ha convertido en práctica cotidiana desde el 25 de mayo de 2011 se solicitó que la Suprema Morte de Justicia de la Nación Mexicana ejerciera su facultad de investigación sobre graves violaciones a los derechos humanos por cierto está aquí nos estamos presentando esto es un anuncio en esta conferencia de prensa la petición que entregamos en la Suprema Corte de Justicia a principios de este año para pedirle que ejerciera su facultad de investigación cuando la corte tenía en su poder esta posibilidad fue antes de que esta facultad pasara a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y todavía hasta este momento la Suprema Corte de Justicia de nuestro país no se ha pronunciado sobre esta petición de esta forma ha demostrado que no está dispuesta a deslindar responsabilidades en la crisis que vivimos adicionalmente México no está en condiciones de llevar a cabo la investigación y el juicio en contra de Felipe Calderón Joaquín Guzmán Loaera Genaro García Luma Guillermo Galván Francisco Sáñez Mendoza y demás autoridades militares y narcotraficantes debido a que nuestra legislación penal no se ha tipificado los crímenes de guerra ni de lesa humildad esto implica que en nuestro país es imposible juzgar a cualquier persona por las conductas especialmente graves que hemos señalado porque no existe el tipo penal para sancionarlos asimismo la falta de autonomía de la PGR y la inmunidad del Ejecutivo Federal genera una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria ante la imposibilidad de encontrar justicia en las instancias nacionales el 25 de noviembre de 2011 se presentará ante el fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo la solicitud formal para que inicie una investigación sobre la situación en México con fundamento en el artículo 15 del Estatuto de la Corte La petición ha sido firmada ya por 20.000 mexicanos nacionales en toda su historia dicha petición siga abierta para su firma por todos los interesados en el sitio www.peticiononline.com diagonal cpi diagonal peticion.html mismo que garantiza la identidad de las personas el plazo para seguir firmando este iniciativo cerrará el 20 de noviembre de este año gracias bueno esta esta conferencia como saben está acompañada de grandes personalidades y vamos a dejar que nos dirija un mensaje a la referente representación del señor José Rosario Marroquín el director del Centro de Derechos Humanos de los Juárez el licenciado Fernando Ruiz gradualmente se ha venido consolidando en el país un sistema de derechos humanos con sus sistemas regionales que han intentado consolidarse como garantes de los derechos de todos individuales positivos las luchas de los pueblos y el anhelo de las personas de vivir en una sociedad liberada del temor y de la miseria se han vuelto tangibles en declaraciones convenciones y órganos de tratados que en el momento actual funcionan basados en la buena fe de los estados nacionales solamente en la buena fe en nuestro país de manera creciente y constante las organizaciones de derechos humanos han accedido a estos dispositivos empleados como instrumentos para construir condiciones en las que sea posible vivir de acuerdo con los objetivos trazados por nuestras mismas sociedades que aspiran a ser democráticas en todos los ámbitos de la vida las organizaciones envían con frecuencia información a relatores de los sistemas de Naciones Unidas e Interamericanos con respecto a los asuntos que corresponden a su respectivo mandato habido también interés por ofrecer la información que permita valorar la situación de derechos humanos en México ejemplo notable de cómo estos procesos han logrado articulaciones en la información y la participación durante el examen periódico universal realizado en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2009 estos procesos han permitido que en el mundo sea conocida la situación mexicana y sean realizadas algunas sugerencias para que al interior exploremos vías que propicien el acceso a los derechos humanos en el ámbito del sistema interamericano se han realizado estos procesos con el recurso además a una instancia vinculante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este proceso han resultado seis sentencias cuyo grado de cumplimiento a pesar de los dichos del gobierno mexicano es variable y ha encontrado dificultades diversas un balance de estas experiencias quizá resulte muy apresurado sin embargo es posible pensar que este tipo de esfuerzos comienza actualmente con la resistencia de los estados nacionales a rendir cuentas de sus actos ante la ciudadanía sobre todo ante la ciudadanía que se va construyendo en los intercambios que ponen en contacto las diversas luchas que por todo el mundo tienen lugar que tenemos que recordar ocupan Nueva York los indignados Londres no se trata solamente de pedir cuentas a los propios gobiernos sino de poner en cuestión las tiranías las opresiones que es este nuestro caso que ocurren por parte de quienes detentan el poder con independencia del lugar en que estas acontecen la Corte Penal Internacional no ha sido una instancia explorada por las organizaciones civiles mexicanas de aquí la relevancia que este proceso puede llegar a tener frente a la problemática que enfrentamos actualmente y que aunque sus efectos son lamentables para las numerosas víctimas son situaciones que trascienden los límites nacionales es necesario un proceso arduo de documentación y de argumentación para que se pueda concluir con resultados favorables para la construcción de una sociedad equitativa democrática libre justa y pacífica lograr construir este proceso es una responsabilidad a la cual convocamos a toda la sociedad de México porque los procesos sociales no son obra de personas iluminadas sino resultado de convergencias y de esfuerzos sostenidos cuyas bases están en el clamor de justicia que surge de quienes son las personas más afectadas y vulneradas por la violencia criminal política y económica antes de continuar con los mensajes de los datos médicos quisiera mencionar que una vez presentada esta denuncia y esta solicitud vamos a convocar a las víctimas a que ayudan directamente al fiscal la corte penal internacional para que presenten testimonios y puedan que el caso incumbrar las determinaciones que dicho criminal internacional la adopte si considera que no se ha obtenido verdadera justicia en esta iniciativa que estamos impulsando permítame también leerles las personalidades que hasta ahora se han adherido públicamente a la denuncia entre estas que le tienen firmas evidentemente se dice abogado para la denuncia de la corte experto en el derecho penal internacional John Hilaquerman profesor investigador del instituto de investigación jurídica de la UNAM Edgardo Buscaria abogado investigador y constructor de la organización de las naciones unidas Miguel Barillo periodista y director de la revista Tornalínea Rafael Barajas periodista y arcadurista de la revista La Formada Virgilio Caballero periodista Edgar Cortés del instituto de mexicano de derechos humanos y democracia Rocío Culebro directora del instituto mexicano de derechos humanos y democracia el senador Manuel Fuentes Muñiz presidente de la asociación nacional de abogado democrático la doctora Patricia Galeana profesora de la facultad de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad Silvia González Quintero que es coordinadora del programa de derechos humanos y construcción de ciudadanía de la facultad latinoamericana de ciencias sociales el destacado caricaturista Antonio Helguera que colabora en el proceso de la jornada el periodista Julio Hernández López también destacado analista político y colaborador de la jornada José Hernández conocido más como Hernández caricaturista y también colaborador del proceso de la jornada el destacado periodista y cineasta de Pigmeno Ibarra presidente de Argos Comunicación el destacado caricaturista también David Manrique que nos acompaña hoy el colaborador de la lista Puntalínea Jesús Robles Malóf defensor de los derechos humanos y muy conocido en las redes sociales José Rosario Marroquín ya lo habíamos señalado director del centro de derechos humanos Fernando Ríos que ha acabado en el grado su pronunciamiento también del centro de derechos humanos de los Juárez el periodista Pedro Miguel también analista político en la jornada la licenciada Loreta Ortiz maestra del departamento del derecho de la universidad de la universidad americana presente el profesor Víctor Quintana defensor de los derechos humanos de Chihuahua el doctor Octavio Rodríguez Araujo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales una servidora y María Liga Sandoval del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM destacado periodista Julio y escritor Julio Scherer Ibarra jurista periodista y autor de grandes libros el licenciado Lauro Sol abogado expresidente de la Sociedad Nacional de Abogados Democráticos y el doctor William Weaver de la Universidad de Paso Texas vamos a darle la palabra en esta ocasión al licenciado Manuel Fuentes Núñez presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos la ANA muchas gracias esta denuncia penal se justifica por varias razones hay un ascenso de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra abusos de militares y de la Marina se cuenta ya con durante el régimen Felipe Calderón de más de 5 mil quejas en lo que va este sexenio hay más de 75 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no se han acatado y que está produciendo impunidad derivado de violaciones a mujeres por parte de militares asesinatos a jóvenes niños y de todas las edades en retenes innumerables allanamientos arbitrales en domicilios por lo menos las denuncias se tienen ya fortalecido a los carteles pero lo más peligroso es que el despliegue masivo de tropas se torna profundamente pernicioso para la población civil ningún ningún criminal porque tienen halcones infiltrados sistemas de inteligencia caen los operativos y retenes del ejército en esos operativos y retenes caen pobladores caen civiles desarmados porque no existen protocolos porque no hay disciplina porque la tropa opera con miedo y porque la tropa sabe finalmente que tiene un manto de impunidad sobre ella permanente la tercera cuestión a propósito del despliegue masivo de tropas es que la tropa desplegada en este país sin justicia con corrupción con impunidad como forma sistémica del régimen se vuelve de inmediato susceptible de descomposición acelerando profundamente procesos como el paramilitarismo y la formación de escuadrones de la muerte en este país operan escuadrones de la muerte paramilitares porque es mucho más fácil matar criminales que presentarlos ante los jueces y porque es mucho más fácil y desde las alturas se ha establecido el criterio considerar criminales a todos aquellos que están frente al fusil del ejército o los cuerpos federales tristemente se matan entre ellos es la nueva versión del mátalos en caliente de Porfirio Inés muchas voces desde la academia desde el periodismo desde distintos organismos se han lanzado señalando a Felipe Calderón la inoperancia el error de su estrategia ante estas voces se ha levantado un muro de cerrazón de intolerancia y tozudez por eso porque el futuro del país está en juego porque 50 mil muertos no sé cuántos miles de desaparecidos porque la violencia inenarrable que vivimos ha dejado huellas y heridas profundas que tardarán generaciones en sanar por eso yo y creo que muchos mexicanos debemos apoyar esta iniciativa pacífica para atarle las manos a un hombre que ha ensangrentado el país y para también que el país y el mundo pongan atención a esto que vivimos y que debe detenerse ya muchas gracias y continuando con las grandes personalidades que hoy nos enganan y que generosamente se adhieren a esta denuncia vamos a dar la palabra al maestro Rafael Ibarrajas nuestro querido la dictatista del FISBO de la jornada muchas gracias Rafael yo creo que esta denuncia general de la Corte Internacional de la AIA es un acto ciudadano legal pacífico pero además es una obligación anticlimoral que tenemos los mexicanos para el futuro de este país la aparición de grupos paramilitares que actúan como escuadrones de la muerte hace urgente esta reconocción los grupos paramilitares que han aparecido recientemente en México no son nuevos en América Latina antes aparecieron en Argentina en Brasil en Bolivia Paraguay Ecuador Perú Honduras El Salvador y Guatemala pero el antecedente más directo de los que actualmente están operando en México son los que se presentaron con los que aparecieron en Colombia en el marco de la guerra contra el tráfico La denuncia contra Calderón y otros de la Corte Internacional de la Haya tiene fuertes implicaciones internacionales no se puede olvidar que el cable 06 México 4937 de la Embajada de Estados Unidos en México filtrado por Wikileaks documentó que el 1 de septiembre de 2006 Felipe Calderón fue a pedir la ayuda a la Embajada de Estados Unidos y que el embajador organizó un equipo de esa misión que se involucró proactivamente con el equipo de transición de Calderón para promover y hacer progresar las áreas que son prioridad para Washington con esta denuncia nos obliga y obliga a que se investigue en qué consistió ese apoyo quién formó ese equipo de transición cómo operó pues los hechos lo que nos dicen es que lo que se estableció en aquel entonces fue la guerra del narcotráfico en México fue la estrategia de la guerra del narcotráfico en México yo creo que es urgente que firmemos esta denuncia que sea una denuncia aún más grande de que tenemos 20 mil firmas son muchísimas necesitamos ya no ustedes que fueran más y que aunque se rabo después de que se cierre la lista oficialmente que se sigan buscando firmas y que se promuevan acciones legales de este tipo porque si las cosas siguen así en un futuro próximo ya no podremos ni siquiera presentar este tipo de acciones generales gracias gracias estoy acá porque creo que alguien tiene que tener cuentas por los más de 60 mil muertos que han sido identificados y por los miles de desaparecidos que sus familias nos siguen buscando por todo el país y que no los encuentran por la simple y sencilla razón que fueron separados clandestinamente en cosas comunes y que no van a aparecer son miles y miles muertos yo creo que son más de 60 mil informando desaparecidos e identificados a este dato nosotros investigamos la Procuraduría General de la República no ha abierto ni el 5% de averiguaciones previas sobre estos gentes esto es un delito de la propia autoridad yo creo que los mexicanos tenemos que hacer algo para que esto cambie para que esto mejor nadie nadie de afuera del territorio va a hacer algo por nosotros que no sea unirnos más y estoy pensando en el gobierno de los Estados Unidos cuando digo esto desde donde se están dictando los directrices para combatir el narcotráfico en este país nosotros ponemos los muertos y ellos ponen a los consumidores y lavan el dinero de este gran negocio que se ha generado me parece que es un momento muy importante en donde también tenemos que participar los periodistas porque el dato que tenemos son ya más de 100 periodistas también asesinados y desaparecidos en este país y las investigaciones son unas también es algo que afecta a toda la sociedad y el tema nuestro está involucrado y siendo afectado por algo me parece que no podemos permitir la violencia que se está generando y que estamos verdaderamente haciendo periodismo en la indigención estamos haciendo periodismo con riesgos extremos y tenemos que protestar en el salario en este caso Calderón sin perjuiciar me parece que es importante que tenga cuentas que se ha robado por sí ¿por qué no en México? pues los tres poderes de la unión nosotros sabemos la complicidad que hay entre ellos y la enorme corrupción y aún pensando que un partido pudiera llegar al poder en este cambio consideramos que pudieran ellos llevar a comisión a Calderón se tiene que acudir a esta distancia internacional que sea un juez neutral el que determine si es responsable esto solamente es la denuncia son hechos habrá que aportar pruebas testimonios como se ha dicho para determinar si es o no responsable es un percurso simplemente el país tiene que tener cuentas por los miles de muertos desaparecidos y que todo aporte a que este gobierno ha de tener de tal manera que lo que ha provocado el delito de Perón tiene que tener con las provincias gracias 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 Patillo y ahora vamos a pasar precisamente a poner a nuestro abogado estrella el redactor principal y asesor principal de nuestro público y bueno evidentemente todos esperamos a sus órdenes un par de datos en efecto la cantidad de personas las cifras que estamos planteando al fiscal son 50 mil personas asesinadas y 10 mil desaparecidos y bueno hay por ejemplo el dato de 230 mil desplazados que han sido documentados por organismos e instituciones internacionales como el internal desplazados entonces si quieren comenzar con preguntas hola buenas tardes pues cerramos de animal político tengo tres preguntas la primera es si ya está listo el documento si no es así qué es lo que falta cuando tienen planeado presentarlo ya formalmente la otra es cuál sería la máxima sanción a la que podría ser acreedor el presidente Felipe Calderón y la siguiente es si están recibiendo asesoría de algún tipo de abogados que ya hayan llevado una causa similar en otros países si bueno la denuncia la petición al fiscal se va a presentar el 25 de noviembre en Aya en Holanda la sanción a la que podría evidentemente estos procesos son largos toman años pero en su caso si son sancionados Felipe Calderón y los demás personajes que están siendo denunciados podría aplicarse hasta una pena de hasta 30 años de prisión o incluso si la gravedad lo amerita cadera perpetua y tu última pregunta sobre la consultoría bueno hay en realidad un grupo de personas que están colaborando en esta en esta digamos documento más político que vamos a presentar por eso todo el mundo está listo porque estamos incluso con personas fuera del país colaborando ¿de qué país se comprende? bueno son mexicanos que están en otros países que están estudiando algunos consultores de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU investigadores de jurídicas de la CIP digamos hay un amplio espectro de personas que están apoyándonos en este análisis y por eso lo presentaremos hasta noviembre buenos días nos podían precisar exactamente en el programa de Derechos Humanos ¿cuáles son las acusaciones en concreto a las autoridades en concreto es cual es porque estaba mencionando que es que Calderón no es en una pero no sé que funcionan exactamente en las protraficantes y también sobre la poste de marcha y de la procuraduría de víctimas que es como una reacción que está dando el presidente Calderón para tratar no sé si le da respuesta a ese problema y no sabe cuántos son si quieran las autoridades bueno en concreto por ejemplo la responsabilidad de Felipe Calderón estamos tratando en la fiscal que digamos además de la impunidad que ha otorgado a las fuerzas armadas además del encubrimiento de las violaciones de los asesinatos de la tortura sistemática que está haciendo el ejército mexicano además de esa digamos responsabilidad por misión hay también una responsabilidad directa de Felipe Calderón que publicó el 9 de mayo de 2007 un decreto para crear un cuerpo de élite del ejército mexicano que se llamaba el cuerpo de fuerzas de apoyo federal ese cuerpo de élite estuvo bajo el mando directo de Felipe Calderón que estuvo involucrado en la guerra contra el narcotráfico este cuerpo de élite fue un cuerpo bastante subgénero porque no tenía ningún general ningún mando entre Calderón y estos soldados durante ese año evidentemente se cometieron miles de asesinatos por parte de las fuerzas del ejército mexicano obviamente esto amerita una investigación digamos las muertes cualquier tortura cualquier ataca población civil que haya cometido estos soldados que participaron en la guerra contra el narcotráfico bajo el mando directo de Calderón pues evidentemente la responsabilidad directa del autor intelectual de esas asesinatos de esas muertes de esas torturas es Felipe Calderón ineludible entonces hay una responsabilidad directa de él por acciones también y insisto hay una todas unas teorías políticas que plantean como los mandos militantes no civiles son responsables por las acciones de sus subordenados en toda una construcción teórica sobre el asunto la responsabilidad del mando pero particularmente cuando fallan en sancionar a sus subordenados en México no hay personas en prisión por ejemplo ni siquiera por los casos que ya han sido documentados hasta la corte interamericana de derechos humanos es la fecha a un año o más de que se juzgó que el Estado mexicano era responsable de estas violaciones a derechos humanos en la que no se ha logrado que en un solo condado haya prisión por la violación sexual contra las mujeres indígenas en el contexto de la guerra contra el narcotráfico este tipo de fallo del Estado mexicano esta ausencia de sanciones de investigaciones penales en contra de los responsables es lo que hace susceptibles de sanción a los altos manos ahora concreto